Está como muy extendida esta costumbre de, bueno, o hicieron un yogur y ya está. Y te quiero explicar por qué esto no deberías hacerlo. Así que si te interesa este tema de las cenas y por qué deberías hacerlas, quédate. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Barros, técnico en nutrición, coach nutricional y una friki de la cocina saludable. Si te mola el tema de la nutrición, entonces no te puedes perder mi canal de YouTube. Te tienes que suscribir, puedes hacerlo aquí ahora mismo. Y si además quieres estar al loro de recetas, un poco más de cosas del día a día, pues entonces te recomiendo que me sigas en Instagram porque ahí vas a estar enterada del todo. Hoy os quiero hablar de este tema de las cenas porque, bueno, es muy recurrente. Y también porque esta cosa de la que yo hablo mucho y que seguramente si me sigues, entonces hace tiempo me abrazo y hablar, que es este universo de las dietas contra el que yo lucho deliberadamente. Bueno, pues promulga mucho esto de no cenar y de, bueno, del tema del ayuno intermitente. Podemos hablar otro día también. Te dejo un vídeo por aquí sobre el ayuno intermitente por si quieres aprender más sobre esto. Pero vamos, hoy no vamos a hablar del ayuno intermitente. Hoy de lo que vamos a hablar es de por qué las cenas son tan importantes. Mira, para mí la cena es como un ritual y es algo que deberíamos plantearnos, deberíamos cuestionarnos si a nosotros nos interesa como hacer una cena con conciencia. Yo ya te anticipo que sí, que la respuesta probablemente sea sí. ¿Qué sucede? Pues que muchas veces llegamos a casa, como muy estresadas, hay que dar de comer, hay que dar de cenar a los niños, hay que hacer una cena rápida. Y error número uno, muchas veces acabamos cenando con los niños y estresándonos más. Yo no digo que cenar con los niños sea malo, no, pero muchas veces el cenar, esta cena en familia puede incluso generarnos más estrés. Las cenas en familia se deben potenciar, pero si nosotras estamos sintiendo que esto nos altera, entonces debemos retirarlas durante un tiempo. Es decir, que los niños, que el niño, que el pey, que tenga su espacio para cenar y luego nosotras, nuestra pareja y nosotras, o nosotras ahora, tenemos nuestro momento. Para mí la cena es más que, aparte por el valor nutricional, es que para mí hay un punto de ritual que es súper importante, es un momento de autoamor. Yo decido, yo me cuido, yo me hablo, yo me respeto. Entonces dentro de todo esto la cena me parece que tiene un valor fundamental. Además, la cena, para mujeres que tenemos dificultad para dormir, que tenemos sofocos nocturnos, que tenemos, bueno, pues quizás más problemas a veces metabólicos o hormonales, pues la cena puede ser un pilar fundamental para conseguir hacer un sueño, un descanso de calidad. Entonces este es como el argumento que empleo para convencerte de la importancia de la cena. Esto significa que si yo de pronto he comido muchísimo y no tengo hambre, ¿debo cenar? No, o sea, nosotros debemos conectar con nuestro cuerpo, escucharlo. Si no tenemos hambre, no hay que comer, ¿vale? Porque la forma en la que nuestro cuerpo tiene de manifestarnos la necesidad de nutrirnos es a través de la sensación de hambre. Si nosotros sentimos que estamos conectadas con nuestro cuerpo, que sabemos detectar fácilmente cuando hay hambre y cuando no, entonces si no hay hambre no deberíamos cenar. Pero si hay hambre, sí deberíamos cenar. Entonces te voy a contar un poco cuáles deberían ser las propiedades que debería tener tu cena para que, bueno, pues porque, para que aparte de ser saludable, bueno, pues facilite este tema del sueño, este tema del autoamor, ¿vale? La cena debe ser completa, o sea, esta obsesión también de la cultura de la dieta como de eliminar los hidratos de carbono a partir de una hora que parece que es como que da el click, el reloj y entonces ya se acaba el mundo y hay que eliminar cualquier hidrato de carbono. Esto es mentira, ¿vale? Esto es de la cultura de dieta y esto no es así. No significa... Yo siempre, sabéis que explico, intento explicar yéndome como a un extremo y al otro, ¿no? Para, para, como exagerar un poco y así lo entendáis. Esto no significa que yo me tome una pasta carbonara petada hasta arriba, ¿no? Y bien de pasta y bien blanca, no, no significa esto. Pero significa que una buena, una pequeña cantidad de hidratos de carbono puede favorecer mucho mi sueño. Mira, el sistema que tenemos para descansar lo activa principalmente, aparte del sistema circadena que estoy hablando en otro momento, lo activa principalmente la melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, ¿de qué depende la melatonina? Depende de otra, de un neurotransmisor barra hormona previa que se llama serotonina, que depende a su vez previamente de un aminoácido que se llama triptopano. Bueno, te cuento todo esto para que a mí me parezca importante que entiendas como la sucesión, ¿no? De lo que necesitamos. Entonces, si yo tengo melatonina, si yo genero melatonina, tendré un sueño de calidad, tendré un descanso de calidad. ¿Cómo puedo generar melatonina? Bueno, pues uno de los pilares importantes es con hidratos de carbono. Con una pequeña cantidad de hidratos de carbono, yo conseguiré que mi cuerpo, este triptófano, esta melatonina, la genere de más calidad, la genere mejor y la absorba mejor. Entonces, ¿qué hidratos estamos hablando? Sabéis que yo siempre hablo de hidratos complejos. O sea, aquí estamos hablando de patata, o de boñeto, o también de cereales integrales principalmente, ¿vale? Y estamos hablando de una pequeña ración, de una pequeña porción, más o menos como de palma de nuestra mano o un poquito menos, ¿vale? Esa debería ser la cantidad ideal. Esto por un lado. Por otro lado, debo incluir siempre proteína en mi cena. La proteína, como os decía antes, uno de los valores fundamentales para inducir el sueño es tener triptófano y el triptófano es un aminoácido. Eso significa que va dentro de la proteína. Y las proteínas que son más ricas en triptófano son principalmente las animales. Entonces, bueno, pues tomar una pequeña cantidad también de proteína. Aquí no estamos hablando de hacerse como el mega plato, pero sí es importante que haya proteína dentro de nuestro plato para poder ingerir triptófano. Puede ser... En principio, las proteínas animales, si son de aves, se digerirán mucho mejor que si son de mamíferos, ¿no? Entonces, mejor de ave, mejor todavía de pescado, que se digiere muchísimo mejor. Y para opciones vegetarianas, pues podemos optar por el huevo. Entonces, esto es muy importante, este valor de triptófano, para conseguir inducir el sueño y descansar mejor. Además, no hacer platos muy copiosos. Intentar no meternos el mega plato. Si tenemos tendencia a hacer platos muy grandes, también como... Estoy dando estas indicaciones, ¿no? De proteína, de hidratos. Pues siento como que me agude un poco el de pronto quitarme. Bueno, pues entonces es tan fácil como escoger un plato de menor tamaño, ¿vale? Y entonces, poco a poco, si yo veo que me quito con hambre... Oye, pues como más, ya está. Aquí no se trata de comer menos, sino comer mejor. ¿Cuándo deberíamos cenar? Deberíamos cenar mínimo dos horas antes de irnos a la cama, deberíamos haber terminado de cenar. Se recomiendan siete u ocho horas mínimo de descanso diario. O sea, que si yo me quiero ir a la cama a las doce de la noche para despertarme a las ocho de la mañana, a las diez de la noche yo debería haber terminado de cenar mínimo. Idealmente deberían ser, idealmente deberían ser tres horas antes, o sea, a las nueve de la noche. Bueno, yo sé que esto es difícil de incorporarlo dentro de nuestros ritmos, pero de verdad, para personas que tenemos problemas para continuar el sueño, que tenemos ojos nocturnos, es súper importante que podamos acabar de cenar pronto. Luego, que hagamos cenas no solo no muy grandes, sino ligeras. Es decir, que no incluyamos, en general, hay que incluir como comidas muy pesadas, ¿no? Pero por la noche menos todavía. Entonces, que no metamos grasas. Que no metamos grasas no saludables, ¿vale? Que no metamos fritos. Esto en general, pero más ahora todavía. Y que no metamos alcohol, súper importante. El alcohol, la típica copa de vino que parece que nos ayuda por la noche a descansar, esto no es verdad. Puedo tener una sensación de que me está adormeciendo, ¿vale? Pero la realidad es que el descanso no va a ser de calidad si yo estoy ingiriendo alcohol por la noche. Así que el alcohol, por favor, por la noche, vamos, en general, reducirlo y por la noche evitarlo totalmente para mejorar nuestra salud, para mejorar la calidad de nuestro descanso. Así que todas estas son las características que me gustaría que incorporases a tus cenas y que, bueno, pues que probases. Cuéntame si tienes dudas, si tienes alguna curiosidad, pues cuéntamelo por aquí también. También, si quieres ver más vídeos sobre nutrición, si te gusta este tema, te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube. Y si te gusta ver recetas o te gustaría seguir un poco más en el día a día, pues entonces me tienes que seguir sí o sí en Instagram, que ahí vas a ver un montón de información y vas a poder estar todo el día actualizada. Nada, me despido, te mando un beso a la hora y te deseo un feliz día. Chao.